Miren gente, a 11.47 tardaron nada en traerme la comida, 5 minutos tardaron en traerme todo, no, no, no. Uy, les digo, para los que vienen y siempre piden papas fritas y nunca piden puré, capaz quieran repensar esa estrategia. Tiene un pollo asado, una pechuga de pollo asado, un poco que me robaste, pero la mitad de esa angucha es sin carne, pero bueno. Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es Coupe A y en el video de hoy amigos vamos a probar el pollo más famoso de Guatemala, el más famoso de Centroamérica, quizás, cuenta la leyenda que es una cadena que pertenece al hombre más rico de Guatemala. Vamos a comer el pollo campero, una cadena que está en todos lados, cualquier shopping de Guatemala que vaya a cualquier ciudad va a tener su pollito camperito. Es muy famoso, me han dicho que ahí se come delicioso, que es un lugar que los guatemaltecos conocen, que frecuentan, donde van a dejar sus quetzales a cambio de que los engorden, los llenen de grasita. Bueno, hoy vamos a probar ahí esa comida deliciosa, el pollito campero de Guatemala. Suscribite y seguidme, apoyame en Coupe A, que acá se come rico, papá. Uy, qué bueno, sándwiches campero a la parrilla, hamburguesa clásica americana, no, re barato eso. Uy, creo que me voy a dar una panza daza, esto es como familiares mortales, mira. Uy, camperitos, 20 camperitos, esto se ve buenazo, bueno, 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 ensalada también, nadie la pide nunca, cena típica y postrecitos. Y todas estas gaseosas. Miren, esta gente tiene su propia salsa habanera, me imagino que es, esto debe picar como el diablo. Y un super ketchup campero también, qué bueno, tiene su propia marca de ketchup y de picante. No, McDonald's la prende, fracasado, fracasado, McDonald's. Acá están los otros combos, mucha pizza también, uh, el nuevo curazán súper típico. Uy, este está bueno, qué bombástico, esto me gusta capaz. O uno de estos, este se ve tentador, este también se ve tentador, este también se ve tentador a la parrilla. Bueno, gentita, como ya saben, estamos en el pollo campero listos para disfrutar de una de las comidas, uno de los lugares más populares en todo Guatemala. Cuenta la leyenda, no estoy seguro, esto es algo que oí así como en la calle, que el dueño de este lugar es la persona más rica de todo Guatemala. La persona con más plata, con más tarasca, con más billuya de todo Guate. Así que vamos a probar si además tiene el pollo más rico y más decente de toda la ciudad. Estuve en El Salvador hace poquito, allá vi a pollo campero. Estuve en Tuxla, en Oaxaca, no vi pollo campero. Tiene todo como un look medio en plan McDonald's. El lugar parece así como medio McDonald's, pero mejor, más nice, como con más estilo. Te pasa musiquita, muy insoportable la música adolescente que pasan, pero bueno, no importa. Le pone un poco de onda igual, supongo que a la gente le gusta yo porque como vengo a grabar y me incomoda realmente, me molesto. Pero bueno, todavía no me atendieron, eso sí, no fue tan rápido. Yo quería como pedir ahí directamente la barra, pero me dijeron no, si te sentás te atienden. O sea que realmente funciona como un restaurante en ese sentido. No te traes la comida, no es un McDonald's. Y también me llamó la atención la cantidad de motos que tienen afuera. O sea que delivery hacen a saco de delivery. O sea, a manzalo, a muchísimo delivery. Y se nota que la gente viene mucho porque cuando me recibieron me dijeron que había gente que venía todos los días a comer. Todos los días. No, amigo, te va a quedar el día de la miseria si vinís todos los días. Tenés que hacerte tu sopita en tu casa. Te va a hacer daño de tanto pollo. Creo que estamos, amigo. Por mucho gusto. ¿Cuánto tarda más o menos en venir el pedido? Menos de cinco minutos. Ok, genial, gracias. Déjamelo, déjamelo. Bueno, gente, ahí estamos. Me pedí un camperito de nueve que podía ser de seis. Me pedí nueve, salen sesenta y dos quetzales. Me pedí con puré y con ensalada verde. Odiamos las papas fritas. Nada, mentira, todo el mundo las ama. Solo yo no como porque no tengo vesícula. Le pedí con mostaza y con ranch, me parece. Me dijo si lo quería como bañado, así como como salsa barbacoa y tal, que era picante y qué sé yo. Dije no, señor, no quiero morir. No tengo vesícula. Pasa, despacio conmigo. Y además, ah, miren, me quería pedir este, este sanguchardo, pero me dijo que era solo para el desayuno, así que se autodescarto ese. Y después estaban todos estos sanguches, que los dos de arriba se veían mucho mejor que todos. Pero dije, ya que me voy a comer el camperito crispy, me pido el pollo asado directamente y sin bebida y sin papas. O sea que me va a salir menos de 49 quetzales, porque 49 quetzales es con bebida, refil y papas. Y yo pedí solo el sanguch, así que me va a salir un poquito menos. Y después me sugirió otras cosas, no sé qué eran, que no entendí y le dije que sí, algunas y otras le dije que no. No, había varias opciones que tuve que elegir y las respondí como pude, porque no entiendo mucho de qué hablan a veces. Porque nunca vine y no soy del país, obvio. Me iba a pedir una 7up, pero después vi que tenían como una nacional, la grapete. Y dije, vamos con la grapete de uva, que es de acá de Guatemala. Fomentamos la industria nacional, quedamos bien con los guatemaltecos. Y probamos las cosas locales que 7up puedo tomar en cualquier lugar del mundo todos los días de mi vida. Y acá la grapete solo en Guatemala, así que aguante grapete. ¿Está buena? Dígame que está buena, porque si no está buena ya la pedí, boludo. No me caguen. Son las 11 y 42. Vamos a ver cuánto tardan en venir. Tengo más hambre que el chavo del 8, que puedan dar a dieta, boludo. Miren gente, 11 y 47, tardaron nada en traerme la comida. 5 minutos tardos en traerme todo, no, no, no. Súper rápido realmente. Este es el pollo crispy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 piecitas. El puré. Las dos salsas. Esta es la ensaladita verde que nos pedimos. Menos mal que pedí dos platos porque le digo que no era tanta comida como yo adelantaba. Pensé que era más. Este es el pollito asado, buenísimo. Tiene unos picles que se ven nice, se ven buenos. La gaseosa que anticipamos. Y me pedí unas tortillas también. Uy, están calentitas. Me pedí unas tortillas en vez de pan. También estaba la opción de pedir pan, pero yo fui tortilleando. Miren gente, toda la comida que me trajeron. Mook Van. Se llama esto en inglés. Como cuando te dan mucha comida así, un espectáculo. Con la tortilla no sé muy bien qué tengo que hacer, pero ya lo vamos a averiguar. Primero, lo primero, probar la gaseosa guatemalteca. Uy, uvita, boludo. Re contra uva, me encantó. Me trajeron cubiertos también. Me gusta, pero yo igual siento que esto es un poco con la mano, ¿eh? ¿Esto qué es? Me trajeron cheddar, naa, regordis. ¿Puedo hecho? ¿Está bien con la otra? Es espectacular, amigo. Muy bien. Hice bien el pedir la hamburguesa, ¿está bien? Muy bien, me aprovecho. Gracias. No sé qué salsa me trajeron, pero es amarilla. Parece cheddar, pero realmente es dulce. Está buena, ¿eh? Me encanta que el man se pide un pollo crispy, un sándwich de pollo no sé qué, asado. Pero su ensalada, ¿eh? Su ensalada verde, para no perder la figura. Las tortillas, ¿qué vamos a hacer? Como una especie de dos tortillas bastante gruesitas me trajeron, ¿eh? Te voy a decir, no son tan finitas. Casi que parece una pupusa. A ver, le voy a poner un poco de verdura. Le voy a poner, no, esta salsa no es muy líquida. Un poquito de salsa esta, tuki. Le voy a poner una pieza de pollo crispy, que me va a hacer un taco. No sé si era así que se comía la tortilla, pero... No sé si se comía así, pero así era bueno. Estuve viendo lo que hice. Miren el logo, gente. Miren el logo. Tierno, jugoso y crujiente. Como Hugo Cupea. Se me andaba a la parte el argentino. La gente está tomando café. ¿Tiene unas ganas de tomar café? ¿Capaz me pido uno o está mal? Sería divino realmente. ¿Tomar un cafecito? Me gustó mi sangucha de tortilla, ¿eh? Creo que esto es para la ensalada. Estoy casi seguro. Para que quede buenorra. Me gustan los platos, el diseño. Son lindos, tienen colores lindos. Ahora vamos a probar esto. Quería probar uno de estos. Un nugget. Realmente que son nuggets estos. Le vamos a ponerle salsa y le vamos a poner un poco de puré. Que malgo pedimos el puré. Ustedes van a decir, Hugo, no pediste papas fritas. No me gustan tanto las papas fritas. Uy, qué rico el puré, boludo. Uy, quedó muy rico así. Uy, descubrí algo, ¿eh? A ver. Uy, está bueno. Mmm. Muy rico su puré, boludo. Uy, les digo, para los que vienen y siempre piden papas fritas y nunca piden puré. Capaz quieran repensar esa estrategia, ¿eh? Capaz quieran repensarla. Vamos. Con esta salsa, con la tártara. Nugget. Salsa tártara y puré. Que combo, amigo. Que combo. Tremendo combo. El combo mesiánico. El combo guatemalteco de Ricardo Arjona. La grape da frío. La grape da hipo. ¿Cómo que da frío? ¿Cómo que da frío? Tampoco es frío porque está con hielo, pero da hipo. Bueno. Este cheddar que me trajeron, no sé si lo pedí, ¿eh? Capaz que no pedí esta salsa, pero es que en un momento el señor me dijo algo y yo no entendí que era. Debe haber sido esto. Vamos a probar el sándwich. Me gusta el sándwich trae estos pepinitos. Son muy ricos. Muy ricos. Le vamos a poner un poco de ketchup campero, ya que estamos. Que lo vimos acá. Un poco de ketchup campero. Y aparte que tremenda botellota. Un poquito de ketchup campero. Y un poco de habanero campero, ya que estamos. Porque acá veo que la gente viene a que le pique la comida. Así que un poquito de habanero campero. Un poquito más. Vamos. Y le vamos a echar un poquito de este cheddar. A ver si al menos queda bien con la hamburguesa. Porque hasta ahora no viene quedando bien con nada. Igual no es una hamburguesa. Realmente es un sándwich. Mirenlo. Tiene un pollo asado. Una pechuga de pollo asada. Esos pepinillos. Cortaditos así en forma ondulada. Amo. Y lechuga. Bastante lechugarda. O repollo. Creo que realmente es repollo. Porque acá todo es con repollo. La verdura por excelencia de Centroamérica. Es el repollo. Los locos del repollo, le vamos a decir. El pancito es medio amarillo, boludo. Llama mucha atención el color del pan. Realmente, mírenlo. Como amarillo. Quizás un poco dulcecito el pan. Queda bien que le eche cheddar y que le eche ketchup. Porque es como un poquito dulce la hamburguesa. El sándwich. Me hubiera gustado que el pollo abargue todo el pan. Como que el pollo era así, ponele. Como una cosa ovalada. Y el sándwich era como una cosa redonda. No, como que bastante pan voy a comer. Como que la carne no cubre todo el pan. Por ahí la mitad del pan cubre. Siento un poco que me arroba. Pero la mitad del sándwich es sin carne. Pero bueno. Está rico. Quedó rico con ketchup. Lo que si era habanero o suave, no lo agarré. Porque brilla por su ausencia la vainilla. Me gusta. Llena. A ver un poco algo refrescante. Algo crudo. Está deliciosa esa salsita. Amigos, voy por la mitad de la comida. Y ya estoy contento. ¿Qué quieren que les diga? A pesar de que el sándwich tenía poca carne y mucho pan. El puré. Y estos nuggets. Compensan todo. Me gustó. Me gustó. No sé. Sí. A ustedes se les hace caro. Este lugar se les hace barato. Más o menos los platos pueden salir entre 70 y 40 quetzales. Se puede comer más económico. En otros lugares. Es cierto. Pero también está buen lugar. Está limpito. La atención es buena. Te atienden rápido. Llega rápido a la comida. Son muy amables. Eso también suma. Pollo campero. Pollo carero será. Ya terminé de comer. No puedo más. Casi que no quedó nada. Me comí todos los Krispies. Me agarró sueño. Quiero una siesta. No, re llenadora de la comida la verdad. ¿Qué tal como estuvo los camperos? Uy, espectacular. Muy rico. Muy rica la salsa. Rico todo. ¿Le gustó? Sí. Qué alegro. Delicioso. Ojalá. Sería un total de 101. 101 quetzales. ¿Tarjeta efectivo? No, efectivo te voy a dar que tengo un montón. ¿Eso incluye la propina de 100 propinas? No, eso solo sería lo menos. La propina sería pan. Sí, sí, llévese. Muy amable. Muy rico el puré. Me pregunto si la gente lo pide muy delicioso el puré. Estaba riquísimo. Es mezcla puré de papa con puré instantáneo, ¿no? Sí. Asimilar algo así, pero sí es bien delicioso. Es que cuando mezclas el natural con el instantáneo queda más rico. Es una locura. Ese es el truco. Sí, ¿no? Porque he trabajado en cocina también. Ese truco se usa mucho. Perfecto. Gracias, hasta luego. Bueno, gente. Ahora una buena caminata hasta el hospedaje porque... Ay, cómo he comido, ¿eh? Comí re gordi. Al principio parecía poca comida, pero me recontra llenó. Claro, tanta salsa te llena. La verdad que tiene mucha salsita. Las salsitas son pesadas, son llenadoras. Miren, venimos acá como un mall que hay en la avenida. Oh, suerte que tengo 15 minutos de caminata, ¿eh? Hay que bajar ahora toda la grasita que nos acabamos de comer. A bajarla o a bajarla. Che, por cierto, 101 que sale pagué. 110 con propina. Espero que haya estado bien. Pero comí de 10. Comí de 10, me atendieron de 10. Lo único, había mucha gente que por ahí tardaban un poquito en atenderte, ¿eh? La comida salía rápido una vez que la pedían. Pero la tensión en el salón un poquito lenta porque, bueno, había mucha gente y no había tantos camareros. Hacer un camarero como para 20, 30 mesas. Pero bueno, se habrá enfermado uno. Seguro que hoy faltó alguno que se enfermó, que discutió con la mujer, faltó trabajo. Ah, cualquiera se inventó.